Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. ¿Por qué detrás de lo bueno está escondido un dolor? ¿Será que cuando trae veneno es mejor decir adiós? Tú sabes que me muero y en la playa te espero rumbero y me muero. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Y dice que no la quiere, y dice que no va a verla. Pero el camino que va a su casa no cría hierba, no cría hierba. Que te quiero, mi guanací, que te quiero, camaleón. Y que la vida no me interesa si no tengo tu amor. Que no, que no, que no. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Tú sabes cómo hacerme reír, mi bien, no me hagas llorar. Me gustaría que la gente cantara el coro conmigo así. Puerto Claridad, ese es el coro. Puerto Claridad, ay, con micro y todo. Puerto Claridad, ay, en Puerto Claridad. Puerto Claridad, ese lugar para soñar. Puerto Claridad, aquí estamos en la floresta. Puerto Claridad, aquí estamos en San Cugá. Puerto Claridad, en medio de la naturaleza. Puerto Claridad, hemos venido a hablar y a cantar. Puerto Claridad, mientras que siga el coro. Puerto Claridad, yo podré improvisar. Puerto Claridad. Pero creo que tenemos el horario un poco, ¿no? Puerto Claridad, Puerto Claridad. Ahí va, ahí va, Puerto Claridad. Puerto Claridad. Puerto Claridad. Puerto Claridad, ese es la que tenemos que rompeiros. Puerto Claridad, esta es la山ión de Onnina,